Buenas noches Primero quiero dedicarle el triunfo este de todo el plantel y de parte del cuerpo técnico a Guillermo Lorente, que ya se está recuperando y ya pronto ya va a estar con nosotros Y después me siento contento porque jugamos con un equipo durísimo venían de no perder 19 fechas con el Nacional y las primeras son 19 fechas Y después tuvimos un partido que lo pensamos así, convertimos goles importantes La bienvenida también de Mateo que hace muchísimo que no jugaba y vino con un gol que es lo mejor que nos puede pasar y después hubo pasajes de primer tiempo que lo hicimos bien otro que no cuando retrocedí vamos a veces mal pero en líneas generales me voy contento porque yo sé que puedo corregir errores y ganando es mejor Nosotros se nos habían escapado, no digo los tres puntos de Ebrano pero con Quilmes tendríamos dos puntos más que eso lo vamos a necesitar en cualquier momento pero está bien el resultado, creo yo Tolo, más allá de que aquí hubo la situación de faltar un par de goles ¿Sentís que fue el partido perfecto? No, no, tampoco lo es cuando jugamos mal y yo creo que contra Quilmes hicimos un gol fútbol se tocó mejor la pelota y tal vez así que aplaudió todo el estadio y hoy también por pasaje jugamos bien pero después tuvimos inconvenientes con algunos jugadores en el caso de López que tiene género un poco inflamado y después más así también que a lo mejor puede ser de cansancio pero igual lo vamos a cuidar y Nacho que se está recuperando no le dice arriesgar para que juegue con Arsenal sabemos que a New York y todos los equipos no juegan más muertes a mí me gusta jugar contra los equipos grandes porque tiene más posibilidades como tienen mucho ataque pero hoy los cambios resultaron positivos me gustaron los dos cambios así que no hay problema ¿Qué partido hizo Ponce? si no, que lo tuviste que esperar bastante para que no nos te influyó y te anunció y con los dos más jodidos uno que medía 1'90 y el otro también aparte es jugador de área y hoy me he sentido que haga el gol pero no tuvimos la suerte pero ahora que están con los jugadores se me hace un poco más fácil los cambios porque ya planifico mejor si voy a tener problemas con los volantes con los delanteros Tolo, se acomodan en la tabla se acomodan en el juego y preguntarte si la victoria de hoy vale más por el hecho de los cambios en las lesiones vale más porque nosotros también miramos la tabla porque queremos estar arriba y hay muchos equipos y hay muchos equipos que algunos ganaron sobre la obra se han tratado mucho y ahora tenemos un rival como Nacional que viene de perder un partido importante y nosotros con esta alza creo que vamos a tener más posibilidades que jugamos sin público también que esa siempre te viene mejor a visitar te dicen así dicen así pero bueno nosotros vamos a corregir errores y voy a preparar equipo que mejor tenga yo sin lesionado y conmigo los que están un poquito lesionados no juegan así que no voy a tener problemas aparte hoy estuve esperando 25 minutos que el médico me diga si podía hacer el cambio porque tenía a Autari bromado pero bueno a lo mejor lo acercaba porque la rompió contra Begrano perdimos pero hoy ha ido muy bien la verdad que cuando se gana los errores se corrigen mucho mejor y mañana tendrán libre y el miércoles ya pensar en Arsenal justamente de eso vamos a preguntar cómo terminó Oscar Uttar y cómo terminó Alexis Castro que también en algún momento sintió Dolores y fundamentalmente lo que se pregunta el hincha Maximiliano Rodríguez bueno Maximiliano mañana hace un estudio no creo que sea muy grave Nacho ya está prácticamente recuperado López tiene un problema en el gemelo vamos a ver si lo llevamos despacio y después los chicos que han entrado lo han hecho realmente muy bien y cuando está todo el plantel ni hubo de otro equipo y cuando no no están a veces pecamos de ingenuo en algunas cosas pero hoy me sentí reconfortado porque en la posición que juega Mateo y Hernán Bernadero hizo un gran partido y Figueroa le faltó otro gol más que lo venimos pinchando como lo veníamos pinchando a Toco y ahora ya hizo dos gores y el tercero se pasó un poquito si no apenas empezó el partido no tenemos a suerte tampoco nosotros siempre remarcás que los que entran te cumplen pero te quería preguntar hoy lo charlamos en la previa ¿considerás si querés ponemos un asterisco en todo sobre el juego porque hoy pusiste el equipo de edad ¿me engancha? no yo quiero una lucha que no sea desigual que los que entren entren para ganarse el puesto en el caso de Catro lo vienen haciendo muy bien hoy se quedó un poco sin aire por eso lo cargué pero ahora que tengo todos los jugadores se me hace más más fácil y después yo después de Arsenal a la mejor ya dejo un equipo estable si no tengo lesiones porque es lindo levantarte a la mañana y ya sabes con qué equipo vas a salir a la cancha así que bueno me voy contento y una semana con más porque cuando no gano me pongo re loco